Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majete! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Yo soy Mr. Luis! Sección tío del mazo, que llevábamos muchísimo tiempo con estas novedades del megasbirro y de más, más, más. Habíamos dejado un poquito, teníamos material, lo que pasa que realmente no teníamos tiempo. Entre torneos, el megasbirro, el torneo de llaves, las picazas, más, 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 pues oye, no conseguíamos sacar. Así que, mi intención es que al final, realmente, cuando se me acumule tanto material, sacaros extra, bonus, 3 vídeos en vez de 2 diarios, y así realmente, pues vamos liberando y no nos vamos quedando sin nuestras lecciones favoritas. Muchos me lo habéis pedido, me lo habéis pedido por mail, me lo habéis pedido por comentarios, me lo habéis pedido, oye, por favor, el tronco, ¿qué pasa con el tronco? ¿Después de este balanceo de tropas, el tronco funciona o no funciona? Decidme, necesito realmente qué es lo que os inquieta. Entonces, en las redes sociales, que la veis aquí encima de mi cabezón, aquí, o en los comentarios del vídeo, o en los comentarios en cualquier lado, ¿vale? En los directos, decirme, oye, ¿qué es lo que queréis? Entonces, quiero ver el tronco, quiero ver el megasbirro, quiero ver el chispita, quiero un mazo con tal, quiero un mazo con cual, y nosotros lo vamos buscando. De momento, me habéis pedido el tronco, ¿y qué pasa con el tronco? Vamos a ver un par de troncos, de repes, que se las he pedido a un amigo, ¿vale? Un amigo me dijo, oye, yo tengo con tronco, tengo unas buenas repes, tengo unos buenos ataques, yo suelo atacar con los tronquetes, así que un abrazo desde aquí a Gededaya de Royal con Bacon. Y aquí empezamos a verlo mientras vamos comentando. Aquí el ataque es con un combo de montapurcos y castañas, ya lo habéis visto, aparte lleva el tronco, lleva bárbaros, lleva mini peca, lleva inferno, lleva hielo para la Coca-Cola, y más, más, más. Acabais de ver la primera novedad, o lo más importante, el cambio, uno de los cambios más importantes que ha tenido el tronco. El tronco, a partir de ahora, lo que busca es que echa para atrás todo, echa para atrás hasta el mega peca, echa al peca grande, echa al peca pequeño, echa a huesitos, echa todas las tropas para atrás. ¿Qué os parece? Pues me parece fenomenal, me parece de mucha ayuda, porque al final realmente, ahora sí, que por dos delixir, es un gasto pequeño para poder tener la colaboración de una tropa que te pueda echar para atrás todo, y al final realmente es casi como que un segundo, segundo y medio, vuelve a tardar la tropa contraria en volver, ¿vale? Fue la parte que, lógicamente, arqueras, duendes, princesa, castañas, ya sabéis que lo mata todo de una, ¿vale? Pero fijaros que al final realmente un segundo y medio hace, al principio no, pero en aceleración, por ejemplo, hace que tengas muchas tropas que salgan. Este combo de castañas con montapuercos, pues lo hace muy bien para ir ganando, al final es una partida de desgaste. Fijaros ahora, por ejemplo, que está complicado, le entretiene con el hielo, y ese tronco echa para atrás, mata a la princesa y hace lo suficiente al mini P.E.K.K.A. para que tarde en llegar, lo suficiente como para, con un zap, cargárselo y ayudar a la torre a que se defienda. Así que fijaros, ya va ganando la partida 1-0, ¿vale? Y, oye, pues, es así, o sea, ganar, ganar, ganar 1-0 es lo mismo que ganar. Así que, buen mazo, ¿vale? Y sobre todo, el tronco, ya lo habéis visto, es un arma totalmente defensiva, que lo que consigue es echar para atrás. A ver si vemos a una tropa gigante al gigante, por ejemplo, a ver si lo echará para atrás, pero bueno, yo creo que lo va a utilizar contra él, porque, bueno, para eso está el inferno. Le tira... no deja de ser un recurso, fijaros, dos princesas, pues adiós, el tronquito y chimpum. Es así, no deja de ser un recurso defensivo para las princesas, para todas las tropas, realmente distraerlas o echarlas un poquito para atrás. Ahora que estamos en doble de aceleración de elixir, ¿qué es lo que consigues? Es que ese segundo y medio que vuelve a tardar, o dos segundos que vuelve la tropa a recoger o a volver a tener la posición desde donde le tiraste el tronco, pues hace que te salgan tres delixir, por ejemplo, dos y medio, tres delixir, lo cual hace que te hayas recuperado bastante, ¿no? ¡Victoria para que de Daya! Vamos a ver otra RP más con este combo, y con este deck, y donde está el tronco, sobre todo, donde está el tronco, el tronco y el tronco. Así que, nada, vamos a ver la siguiente. La siguiente es de que de Daya también contra Donietz, de OP Robin, y bueno, pues nada, ahí le toca, le gusta jugar el piano. Bueno, fijaros como en este caso ha tirado el tronco en ataque con el montapuercos, bueno, pues para ayudar un poquito a hacer daño nada más, es decir, tampoco es por si le tiraba algo, yo que sé, que eso llevara de por medio, pero tampoco va mucho más allá. Y nada, pues nada, él sigue, mira, ahora que veo los esbirros, pues el... ¿por qué el tronco no se ve tanto? Pues al final, pues porque no busca el cielo, con lo cual realmente, pues oye, sigue habiendo, hay una falta de interés hacia el tronco de cara a no tener, no poder ayudar a matar esbirros. Habéis visto, por ejemplo, ese tronco que se ha llevado a los duendes con pincho que iban a ir contra el montapuerco, con lo cual realmente le vale para hacer un combo verde con castañas al montapuerco con tronco, por ejemplo, ¿no? Así que fijaros que ya tiene tocada 1.200 de vida la torre del fondo y bueno, pues nada, princesa, pues nada, ahora mismo no lo tiene. ¿Sustituye al zap? No, fijaros, este combo lleva al zap también. Lleva el zap, lleva las castañas, lleva muchas... no sustituye a ninguna carta. Únicamente es una carta totalmente defensiva que en un momento dado la ha utilizado para atacar. Ahí, por ejemplo, el tronquete se va a llevar todo esto. Ahí lo tenemos. Fijaros cómo se lo ha barrido y nada, oye, pues poco a poco. Le queda 200 de vida. Él tiene el inferno también para defenderse ante tropas grandes. Si no, el mini peca para el minero, las castañas ahora para la princesa. Es decir, tiene un deck bastante bien montado, bastante, bastante bien montado contra con el tronco. Primera este corona de... para Gede Daya y Gede Daya y Gede Daya, por Dios. Y nada, pues oye, nos defendemos a todos los esbirros tranquilamente. Y hay que aguantar 49 segundos este resultado para ganar. Inferno para el mini peca. Tenemos el mini peca por si viene el minero. Ahí viene el minero, échale mini peca. No, le echa bárbaros esta vez. Ah, no, le ha echado... sí, le ha echado bárbaros al mini peca. Lleva, lléva mento, mini peca. Jonas, lléva mento, mini peca. Ahí viene las castañas a la princesa y el hielo la remata. Y nada, chicos, ¿qué hay que defenderse? Tronquete contra Limpia eso. Y mirad, 1, 2, 2 segundos que tarda el peca en recuperar la posición. Un segundo y pico. La verdad que no llega a dos segundos, pero mira, lo suficiente como para que le haya dado bastante calorcito la Inferno y la arquera para que no haya más. 6, 5, 4, la princesa de Dios. 3, 2, 1. Contra la princesa, por ejemplo, es la carta más efectiva. Al final, contra la princesa, pues no hay nada que llegue tan rápido como el tronco. Y, oye, pues funciona muchísimo mejor. Vamos bien de tiempo para que no se quede un vídeo cortito. Vamos a ver una más de Geredaya, esta vez contra Potildo, de Los Patriotas. Y bueno, pues nada, fijaros, en este caso no lo calza, lo calza, no tiene el duende, pues nada, castañas y detrás de las castañas también el tronco. No ha llegado, bueno, ha hecho ciento algo de daño, ¿no? Cien de daño a la torre de arquera, pero nada más. Al final es una, sinceramente, pues en este deck que es el que más me ha gustado que he visto hasta ahora con tronco, pues bueno, pues sobre todo de defensa, ¿vale? Una carta de defensa, una carta de defensa barata, pero bueno. En este mazo que utiliza Geredaya, ¿qué es lo más caro? Pues al final lo más caro puede ser los bárbaros realmente, ¿no? Porque al final hablamos de 4 de mini P.E.K.K.A., de 4 del montapuercos, de 5 al inferno, igual que los bárbaros, nada más. El resto, hielo 1, castañas 2, zap 2, tronco 2, es decir, un deck bastante barato. Y bastante barato y que empieza desde muy lejos. Es decir, vale desde muy abajo, bien es cierto que necesitas el tronquete para hacerlo. Así que nada, mini P.E.K.K.A. contra minero, un clásico, bien de caritas, me enfado, sonrío, lloro, en fin, estas cosas. Y nada, oye, decirme, decirme qué es lo que queréis, qué es lo que queréis ver en el tío del mazo. Y yo me pongo a buscarlo como loco. Y lo sacamos. Fijaros ahí, los bárbaros, la que tienen liada, parecen amigos y luego se zurran la banana de una manera estrepitosa. Pero bueno, oye, cada uno tiene, hay que tener amigos hasta, no sé, hasta en el infierno, decía el otro. Así que nada, ese bárbaro que no llega, vamos a ver, vuelve otra vez mini P.E.K.K.A., detrás del hielo. Otro combo interesante, mientras uno congela, el otro golpea, es igual que el de las castañas y más. Otro día teníamos que hacer, por ejemplo, esto, los combos más exigentes. Fijaros ahí, la princesa es para lo que va en el tronco, sobre todo, o por lo menos la utilidad que me gusta más es la de contrarrestar la princesa desde lejos. Vienen tocados esos duendes con pincho, así que no hay problema. Vienen tocados ya enfriados los duendes con lanza, así que no hay problema. Se va ahora con bárbaros y montapuercos. Ese montapuercos que debiera de dar, pues en fin, la ha dado a las castañas. Y ahora con ese zap se acabó esa torre, no, la va a dejar muy tocadita. La va a dejar tan tocadita que la va a tirar. 100, se acabó, 1-0 y quedan 20 segundos. Ahora toca defenderse. Hay 295 de daño aquí. Cuidado que tiene arqueras, cuidado que tiene princesa, cuidado que tiene minero. Vamos a ver si llega a empatarle o no. Bueno, quedan 7, 6, 5, 4. Le tiene que empezar a tirar cosas, no ha tirado nada. 3, 2, 1, se acabó. El este no ha llegado. 1-0 para que le da ya. Pues oye, un deck, un mazo barato, económico, que gusta para todos los públicos. Con el tronco, como hayáis pedido. El tronco siempre, casi siempre en defensa. Pero hemos visto hay un combo muy bueno para ataque. De tirarle el combo detrás del montacuercos para que, si le tiran duendes, si le tiran arqueras, si le tira a la princesa de lejos, se lo coma. Hace 100 de daño a la torre de arquera, pero ha ayudado al tronco a limpiar por si acaso le tira algo blandito. O, por ejemplo, los bárbaros se los va a despejar del camino de la torre, ¿vale? Para que en vez de un golpe de 2, 2, que ya estamos hablando de 400 más 100 del tronco. Son 500 que le puede dar bastante interesante por un combo de 6, ¿vale? Con lo cual está bastante bien, bastante interesante. Así que, ahí está el tronco. Sobre todo para mí, me quedo con una carta defensiva. Una carta de más que puede ser muy buena contra princesa, porque de lejos se la lleva. Y que también en un último momento puedes utilizarlo cuando le queda muy poco de vida a la torre. Así que, sin más, me despido. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, pulgarcitos. Yo me alimento a base de pulgarcitos. Y así que, nada, aquí sigo con el troll nivel 1. ¡Dándole caña! ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! Class of Clans Class Royale By Mr. Luis By Mr. Luis By Mr. Luis